Música Bueno, buen día a todos, un placer que estén acá Bueno, de algo que venimos charlando desde el principio de año y desde el año pasado y de algo que se han acercado por lo menos a los clubes desde el año pasado de primera es que la Secretaría de Deportes se acercara a los clubes de alguna forma nosotros lo que estuvimos viendo este año de acercarnos con preparadores físicos para los clubes por lo menos que tienen infantiles ese es el objetivo principal que tenemos Bueno, y otra de las cosas que estuvimos hablando con Matías era el tema de ayudar un poco con material deportivo como tuvimos una reunión en el principio de año con las divisiones de segunda nos pidieron material deportivo entonces bueno, un gran esfuerzo que vimos ellos y decidimos si compramos material deportivo no solamente para segunda sino que sea también para mujeres que también están jugando y una buena decisión que tuvo la liga es incorporarla a lo que es al torneo de ellos y lo que es la infantil también colaborando con ellos porque me parece que es el pilar para que el deporte siga para arriba Un juego que yo todavía decía el día viernes que lo más importante es empezar a trabajar con todos los clubes que vuelva todo lo que es el fútbol porque realmente en todos estos años que han pasado realmente el fútbol cada vez se ha ido haciendo solamente fuerte un club y después empezó otro club que bueno, era Unión, después otra mes y bueno, ahora ya veo que está Ñubili, está Independiente el ferro, el ferro ahí, no, un chico ahí también acá, el ferro ahora a veces vamos a amembrar a todos sobre el fútbol lo importante en todo esto es empezar de alguna manera a hacer esto que es realmente tan importante y creo que el juego al fútbol es un muy buen deporte para todos los chicos donde se trabaja muchas cuestiones que en otros deportes no se trabaja así que en principio primero felicitarlos a todos ustedes porque realmente el trabajo que lo hace todo desinteresadamente sino por los colores del club, por sus hijos y eso creo que es muy valerable para todos ustedes así que realmente felicitarlos a todos y bueno, nosotros en varias conversaciones que hemos tenido con Nahuel hemos tratado de ver a ver en que podíamos acompañarlos y bueno, una de las cosas que él me manifestó fue la cuestión de poderlos dar pelotas y las dos conos así que bueno, de vuelta a felicitarlos bueno, vamos a entregar y estuvimos viendo lo que es el espacio también hemos... porque bueno, al haber tantos grupos los espacios se achican entonces estamos viendo distintos lugares que tiene el municipio para que lo puedan empezar a utilizar estamos viendo uno de los espacios podría ser donde vienen los circos en esa esquina bueno y bueno, después vamos a ir viendo distintos lugares para que por ahí están asignados para una situación por ejemplo para hacer un CAP y no se va a hacer por ahora entonces que lo puedan utilizar ustedes como espacio para poder replicar porque si no si no, andan todos cruzándose o utilizando por ahí lugares que no están acorde a las necesidades así que bueno, estamos viendo también todo eso estamos analizando todo eso y viendo bueno, todos estos espacios que son espacios desde el municipio y que por ahora no pueden tener otra utilidad ¿bien? vamos a empezar con segunda división Pablo Alvarado es un representante club de Argentina i club de Italia ¿Clubo es deportivo? Sí. ¿Clubo arrementrana? ¿Clubo arrementrana de alguien? Gracias. Vamos con Kool de Menino, Salma Trello. Jorge Yuri. Para tener su pelota, que es la más importante, si no tienen que andar pegando pescado, ¿no? ¿Cuál es el femenino? ¿Cuál es el femenino? ¿Cuál es el femenino? ¿Te falta la energía? ¿Cuál es el femenino? ¿Cuál es el femenino? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Uno de Atlético. Con todo el equipo acá. ¿Vendrán ovino? Gracias. Gracias. Gracias.